Hola eléctricos, pues hoy aprovechando que tengo aquí los dos coches, voy a mostrarles las diferencias que tiene el modelo 2020 con respecto al modelo 2023 del Tesla Model Y Long Range. Aunque en el exterior no ha habido cambios muy notables, solo algunos, que ahora les voy a mostrar en el vídeo, en el interior sí se notan algunos cambios bastante importantes. Y no solo a nivel visual o a nivel de diseño o cambio de materiales, sino también a nivel mecánico. ¿Se puede decir mecánico en un coche eléctrico? Yo digo que sí. Y de una vez vamos a pasar a ver las diferencias entre el modelo 2020 y el modelo 2023 del Tesla Model Y Long Range. La primera diferencia que salta a la vista cuando los vemos de frente son los faros, y es que en el modelo 2023 los faros se ven un poco más oscuros por la tecnología que tienen. En el modelo 2023 los faros son faros Matrix y en el modelo 2020 son faros LED. Creo que es la manera correcta de pronunciarlo. Otra diferencia notable es la falta de sensores ultrasonicos en el modelo 2023 con respecto al modelo 2020 y el upgrade que han hecho al Tesla Vision o al Pure Vision, que le llaman, con respecto a la exactitud de los sensores ultrasonicos que tenemos en el modelo 2020. El módulo de cámaras frontales tiene una ligera diferencia, aunque las cámaras son las mismas, al menos eso tengo entendido. Pero en el caso del 2023 tiene un elemento para desempañar esa zona del parabrisas en caso de que sea necesario. Otra diferencia la encontramos en el mecanismo de limpia parabrisas. En el modelo 2023 tenemos más salidas de líquido para limpiar el parabrisas de las que encontramos en el modelo 2020, haciendo que la limpieza del parabrisas en el caso del 2023 sea mucho más eficiente que la que encontramos en el modelo 2020. En los retrovisores laterales también tenemos diferencia ya que en el modelo 2020 no viene con esta función de autooscurecimiento, que sí encontramos en el modelo 2023 y que viene muy bien cuando nos ilumina algún coche por detrás para evitar que nos deslumbremos. En las ventanas delanteras también tenemos diferencia ya que en el modelo 2020 es una ventana de laminado simple o de un solo laminado y en el caso del 2023 encontramos doble laminado pero solo en las ventanas delanteras. Las puertas traseras siguen siendo de un solo laminado. Y ahí ya de paso escuchan cómo se cierran las puertas y díganme en comentarios qué les parece el sonido. Una diferencia exterior también importante es la manera en la que encienden los faros traseros. En el caso del modelo 2020 todo el faro enciende en color rojo y en el caso del modelo 2023 ya las direccionales encienden en color amarillo. Y bueno, evidentemente el retroceso o la marcha atrás o no sé muy bien cómo se dice allá en el país donde estés, dime en comentarios cómo se dice en tu país, pues encienden color blanco en ambos casos evidentemente. Hay dos diferencias importantes que encontramos debajo del front. En el caso del 2023 viene con una batería de litio como batería secundaria y en el caso del 2020 viene con una batería de plomo de las tradicionales que encontramos en cualquier coche que sí tendremos que reemplazar cada cierto tiempo. Otra diferencia importante es que en el caso del 2023 tenemos un filtro EPA para filtrar el aire que llega al habitáculo y en el caso del 2020 tenemos un filtro también tradicional, por decirlo de alguna manera. Esto nos permite en el modelo 2023 poder activar lo que se conoce como defensa contra armas biológicas y hacer un mejor filtrado del aire que tenemos en la cabina. En los interiores de las puertas también encontramos una diferencia importante y es que en el modelo 2020 esta parte del portavasos o para guardar objetos que viene en la puerta es totalmente de plástico. Mientras que en el modelo 2023 tenemos aquí un material como de alfombra para evitar ruidos. Pero de este lado seguimos teniendo plástico con lo cual no es muy eficiente que digamos. Algo que no me gusta mucho tampoco de este cambio es que si se nos derrama algo aquí pues va a ser más difícil de secar y de limpiar que en el caso del modelo 2020. ¿Qué opinan? ¿Mejor o peor? Díganme en comentarios. El diseño de las puertas es ligeramente diferente. En el caso del modelo 2020 tenemos un diseño más plano, más minimalista y en el caso del modelo 2023 tenemos un acento aquí en la puerta que hace la continuidad del salpicadero. No se ve mal, me parece bien, pero pues a este tampoco le veo nada malo. En el modelo 2023 se elimina todo el piano black con lo cual las botoneras de la puerta o de las puertas pasan a estar en negro mate que me parece aquí sí se me hace algo mucho más elegante y mucho más duradero. Mientras que en el modelo 2020 seguimos encontrando elementos de piano black que bueno, tampoco es que sea un desastre, pero a mí me gusta mucho más cómo se ve el negro mate. Un cambio muy notable en el interior es el diseño de la consola central. En el 2020 tenemos esta consola central que bueno, está muy bien, es funcional. Nótese que aquí yo eliminé el piano black y le puse pues estas piezas de negro mate que creo que se ve mucho mejor. Y bueno, la consola central en el 2020 está bien, pero en el 2023 está mucho mejor. No sé ustedes qué opinen, pero creo que el diseño de la nueva consola central es mucho mejor que el que teníamos en el modelo 2020. Y esperamos un nuevo diseño incluso cuando tengamos el refresh del Model Y porque en el Model 3 Highland ya tenemos incluso un nuevo diseño de consola central. A mí este, la verdad, me gusta mucho, se me hace muy funcional, muy bonito, mucho más moderno. ¿Ustedes qué opinan? En las puertas delanteras hay un mecanismo de apertura de emergencia. En caso de que haya una pérdida de energía o alguna otra falla, podamos abrir las puertas. Este mecanismo está justo delante de los botones para abrir las ventanas y esto se mantiene igual en ambos modelos, tanto en el 2020 como en el 2023. Donde está el cambio es en las puertas traseras. Y es que no sé si sabían que hay un mecanismo también para apertura de emergencia en las puertas traseras que lo encontramos justo debajo de este tapetito que viene aquí en este compartimiento de la puerta. Y aquí encontramos lo que sería el mecanismo de apertura para las puertas traseras. En el modelo 2020 esto cambia un poco, no tiene esta forma para poder sacarlo de manera más fácil y también el mecanismo en sí mismo es un tanto diferente. Aquí también viene forrado como un material de alfombra, igual que el que encontramos en las puertas delanteras, a diferencia del 2020 que viene totalmente en plástico. Y encontramos el mismo material en todo el borde interior de la puerta. Yo prefiero el plástico que viene en el modelo 2020, en este caso del borde interior de la puerta, porque se ensucia mucho menos y creo que aguanta mucho más, sobre todo si tienes niños en casa. Pero bueno, es otro cambio que encontramos entre estos dos modelos. En el maletero también encontramos este material como de alfombra, donde antes teníamos plástico duro en el modelo 2020. En el modelo 2023 también encontramos ahora una tapa para la zona de carga, para reducir los ruidos, aumentar un poco la seguridad también en el habitáculo, evitar que salga algo disparado hacia dentro del habitáculo. Y esta tapa no la teníamos en el modelo 2020. El diseño pues quizás deja un poco que desear, porque si es un poco complicada de manipular, esta es una opción, simplemente moverlo de esta manera y así nos da acceso a toda la zona de carga. Si la queremos quitar, pues de manera muy fácil la podemos quitar. Tiene unos soportes que entran en unos agujeros y creo que tiene algo magnético para que se fije de mejor manera. Pero como les digo, no destaca por su diseño definitivamente. Proeléctricos, otra diferencia que noto en el modelo 2023 es una mejora notable en la suspensión del auto. En algún momento se anunció que se había incorporado un pack Comfort, si no recuerdo mal, y la verdad hace una gran diferencia con respecto al modelo 2020. Si es cierto que en el modelo 2020 yo tengo los rines de 20 pulgadas, en este tengo los rines de 19 pulgadas, y eso también pues aporta más suavidad a la rodada. Pero la diferencia es muy notable. Otra diferencia mecánica que noto, y esto no está documentado, pero en cuanto me subí a este coche, noté que la regeneración era menos agresiva que la que encontramos en el modelo 2020. De hecho en el modelo 2020 todavía puedes seleccionar el tipo de regeneración que quieres que haga el auto, y en este modelo ya esa opción no aparece. Pregunté a Tesla, y me comentan que sí, es cierto que los motores en esta versión 2023 son ligeramente más eficientes, y pues ya no da esa opción para modificar el tipo de regeneración que quieres que haga el coche. Esto cambió al momento de instalar el bus de aceleración. En cuanto a instalar el bus de aceleración, comencé a notar que la regeneración era muy similar a la que encontramos en el modelo 2020. Y de alguna manera, se me hace lógico, ya que pues ahora los motores tienen más potencia, supongo que también regeneren de manera más agresiva. ¿Serán ideas mías? ¿Estoy volviéndome loco? ¿O es algo que puede ser? Otra diferencia importante que encontramos en el modelo 2023 es una actualización en el microprocesador que trae el coche. Anteriormente traía un microprocesador Atom, y en esta versión ya trae un microprocesador AMD Ryzen. La verdad, se nota mucho más fluido todo el sistema de infoentretenimiento, y esto ha permitido que se incorporen nuevas aplicaciones, como por ejemplo el Zoom, que lo tenemos en esta versión, y no lo tenemos en la versión 2020, ni creo que vayamos a verlo en esa versión 2020. Espero que este cambio de microprocesador no limite a versiones anteriores de nuevas aplicaciones y nuevas funciones que sí podamos ver en estos modelos actuales. Bueno, poloeléctricos, así ha evolucionado el Model Y Long Range durante tres años. Muchos de estos cambios no se han documentado, no se han publicitado por parte de Tesla, son cambios que yo he notado con el uso de los dos autos. Si conoces algún otro cambio o alguna otra diferencia, por favor déjamelo en comentarios, así yo también me entero, y el resto de la comunidad también se entera de estas diferencias. Y de mi parte, pues poco más. Les mando un abrazo, que tengan un excelente día allá donde estén, y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Que estén muy bien.